Estamos pronto a grabar la serie La Casa de los Espíritus. Ese proyecto es lo que me toca a mí pronto, digamos. Ellos parten, entiendo, a fines de julio. Yo creo que mi participación es septiembre, octubre, noviembre, por ahí. El 15 de agosto se estrena El Fantasma, la película. ¿Qué nos podrías contar de tu personaje y cómo fue trabajar con Willy Semler? Bien, fue, ¿no? Lo pasamos muy bien, estuvo muy entretenido, fue un muy buen trabajo. Es como una comedia negra, tiene esta cosa de policía ladrón, ¿no? Como yo soy ahí un jefe de los detectives que está persiguiendo a este grupo que asalta bancos. Fue súper entretenido, lo pasamos muy bien. Tengo muchas ganas de verla en pantalla grande y ver qué pasa con la gente, pero fue una experiencia súper, súper entretenida, súper rica. Estuvo muy lindo poder trabajar con ese equipo, con Martín como director, con Funky Films, que es la productora, y los colegas, el Daniel Muñoz, el Willy, qué sé yo. Lo pasamos súper bien, realmente. El guión era bueno y el personaje era muy entretenido. Yo también tenía ciertos desafíos, como, no sé, yo ponerme teñina en el pelo con más canas, me hicieron como la permanente, tenía rulos, era toda una cosa bien... A mí me gusta mucho eso, cuando una película te permite la posibilidad de cambiar, ¿no? Como de tratar de alejarse de uno mismo. Así que fue muy entretenido.